nos encontramos aquí en el estadio municipal donde hoy en horas de la mañana se inauguró los cegos escolares deportivos y paradeportivos veinte veinticuatro y para ello la UGEL tuvo la manera de invitar al sector salud al doctor John Ricardo de Pinoza Lipa pero en representación está la asesora Carla Rojas Perea es la asesora de la comunidad de la CUP para cuatrocientos seis. ¿Qué nos pueden decir los cegos escolares deportivos para deportivos? Me parece que es muy importante participar en estos eventos deportivos ya que es bueno practicar deporte en vez de estar en otras actividades. Exactamente mejor nada mejor que el deporte vida sana, en cuerpo sano, mente sana el deporte definitivamente. El mensaje es que sigan haciendo deporte, que estudien, que sigan adelante los jóvenes, que somos o son el futuro de Contamana, de Perú y que se dediquen a estudiar, hacer deporte y agradecer al doctor por darme el el gusto de representar a la unidad ejecutora de Contamana Ocayal.